¿Para dejarme sin caudas conmigo ahora? Si ¿Eh? Si 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿importaste? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿La mierda? Me falta salir con el... ¿No? 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 Ah, ¿importaste? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es al lejos o no? ¿Dónde caí? ¿No? Ahí, ahí está el palo ese Ahora es que lo veo Vamos a tirarle a subir el muro ese ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí yo creo que también! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que pasa es que aquí no tienes el bordillo tan pegado. Ya tienes que saltar. Si no saltes, caes en medio del bordillo y te caes de boca. ¿No? Si lo haces bien, ¿no? Lo que pasa es que ahí al final está inclinado. A ver... Ahí está la puesta así. Pero antes no estaba así, ¿eh? Antes no estaba así. ¿Eh, Burri? Te pongo yo ahí. Nos ponemos nosotros y le tiras tú que somos dos. Me voy a decir uno. 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 Aquí está limpio, aquí está limpio. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que vamos... Vamos a quedar aquí así, mira. Me voy a decir uno. Hay que ver lo que hacemos en los tiempos libres, ¿eh? Me voy a hacer saltos. Hombre, esto es tía de técnica. ¡Qué culico tiene Burri, tío! ¡Vamos! ¡Lo tengo agua, ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que ya está. ¡Sí! Ya lo que está ahí. ¡Vai ahí! ¡Vamos! 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 Yo le echo el segundo hasta ahora. El segundo a mi no pude que se trenen. Mira Johnny. Esto es una mierda. ¡Oh yeah baby! Johnny, yo lo echo el segundo. El tercero va más seguro. Sí. Porque el segundo te va a caer aquí. Espérate, Luque. ¡Habito! Si no, no se escuchan a los árboles. ¡No! ¡Es un duero de mierda! ¡Es una mierda! ¡Tíralo otra vez! ¿Aquí siga? ¿Aquí entró suave? ¿En qué marcha lo has hecho? El tercero. Cuando vaya ahí, es que ya lo hay que hacer. Lo has hecho. ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Ahí está este tío! ¡Ron y más! ¡Al corte, al corte! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado aquí con las matas! ¡Cuidado aquí con las matas! ¡Vamos! 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 ¡Es para que se me quiten miedo! ¡No! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con las primeras matas! para ti no me da miedo no es cuando hay en la mata pero eso tú es que además hay un hoyo se le va un poco ahí al hoyo que va pero tú vas a ir por el lado si estás como si te tirara hacia la vista ya pero no es lo mismo estoy pegando un tacto si mi pituras otro tacto vamos a ir a otra ¡Suscríbete! 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 Tienes que subir por aquí ya. Por aquí. Tienes que pasar por detrás, por los palos esos. O sea, subes, te abres mucho para allá y ahí le pega el quiebre y ya recto para acá. ¡No! ¡Suscríbete! no puedo dar porque te pillo justo la pinta jajaja 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 no puedo dar porque tienes que picar el embrague como si fuera un cortado para que la rueda de atrás traccione aquí y pase haciendo un caballito pero no saltarlo si tu no has visto como pasamos lo de santana que pasa y hace así igual que lo de arriba el muro ese si pues tiene que hacer la rueda de atrás tiene que tocar aquí o sea tienes que pasar en vez de saltar tienes que pasar haciendo el caballito y ah claro lo que pasa es que hay que tener habilidad para cuando estés aquí oh oh claro pues nosotros llegamos y tu se lo pegas ahí el buon pero y como levantas la rueda antes eh y como como te llevas tu es que es difícil es que es difícil tienes que hacerlo doble picar hombre hacerlo lo ha hecho sin huevo no le falta si eso es como pasar el muro este directamente si pero así es más difícil pasar el muro directamente haciendo el caballo como hace en los vídeos ya pero claro así esto que está eso que hemos hecho ahora mismo con la piedra por el medio es más difícil que un costado porque tú piensas que tienes que como que embragarlo tienes que picar el embrague claro pones una roca en medio y ya está no pones una roca ahí en medio ahí y ya está ahí la voy a matar esto mira ahí la voy a matar esto mira este es un poca hay un poca con la piedra es que está un poca es que el caballo es que el caballo es que la costa le vayará está es que el caballo es que el caballo está es que el caballo No te llega a tocar la rueda de adelante cuando la atrás todavía no ha llegado, ¿sabes? La de adelante tiene que estar un poco en el aire. Mira, la de adelante todavía mira lo que le falta. A ver, déjame que vea. Ah, que me quite. A ver. Adrián, ¿qué tal es tan padre como poner ahí una roca? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Antes de entrar la botana... Y ya le pica la hembra de abrir el aire. Hombre, si eso lo coge uno que sepa y ya es una mierda. Ya, pero nosotros somos noves, hay que aprender. Claro, por eso te digo. Vamos a tirarle hingo. No me pido. Es una mierda. Lo único que puedo pasar es quesarte de cabeza. Es que yo no tengo fuerza. A mí, como... Si me pasa lo que te ha pasado a ti luego se me salen los mules. ¡Joder, come,CO! no me esperas si es que no me esperas yo me tengo que bajar de la moto sí está tocado pero bien tocado y por qué has tenido buenos reflejos y no no me como hoja, el manilla me lo come no me esperas ¡Adiós! ¡Adiós! Yo aquí era el segundo, ¿verdad? Es que a mí me gusta la cara de tiro Es que está muy golpe, cabrón ¡Claro! ¡Papá! 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 Me dio a un viejo de moto jade que no aprovechamos bien la moto ¡Papá! ¡Gracias! y nosotros yo recuerdo ¿tu te acuerdas de una vez que hicimos este tubo, este lo saltamos? es que nosotros hicimos una vez subimos uno de esos pero no vimos si los saltamos para allá esto te va a pasar lo que va a pasar es que te va a tirar no, vamos para allá ¿yo tengo acceso? es muy duro de ahí creo que no y 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 a ver si me va a gastar 9.500 euros en una moto será porque me gusta claro ay pero si yo solo con pasearme un poquito soy la más feliz del mundo claro y pasa y 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